de la Cámara de Representantes. Esta es la historia. Al Congreso llegó una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro, la reforma a la educación. Este proyecto de ley estatutaria busca promover una transformación cultural de la sociedad y retoma la promesa de convertir la educación en Colombia en todos sus niveles en un derecho que promueva el bien común y que no es un privilegio de unos pocos. También fortalece el rol del Estado al servicio del ciudadano y las ciudadanas. Fomenta un sistema educativo que procura por el desarrollo integral de la felicidad. El proyecto genera preocupación en algunas universidades como la Javeriana, los Andes, la Sabana y EAFIT. Estas instituciones privadas rajan la reforma en algunos puntos. Retroceder en el fortalecimiento del sistema mixto es retroceder en el derecho a la educación y lo que queremos es todo lo contrario, aportar desde todos los sectores para que la educación sea un derecho para todos los colombianos, pero una educación con calidad, porque una educación sin calidad es una promesa incumplida, es una frustración para nuestros jóvenes. Invitamos a proteger un sistema mixto de educación en el que los actores públicos, privados y mixtos podamos seguir aportándole la transformación de este país como lo hemos venido haciendo. Segundo, hacemos un llamado para conceptualizar la educación postmedia como un sistema ágil y flexible que atienda las diferentes necesidades, preferencias, expectativas y proyectos de vida de todas las personas. La educación superior no es la única vía para construir un propósito de vida. Además, incluyen entre sus preocupaciones una posible modificación al ICTEX. La preocupación justamente es que por anuncios que se han hecho, algún texto en el primer proyecto de reforma a la ley 30 y otras manifestaciones del gobierno, se marchite al ICTEX y con él una fuente muy importante de empoderamiento a las familias y a los estudiantes para elegir proyectos de universidad que prefieran. Y si el ICTEX se programa para ser marchitado, pues esto es algo muy grave para el carácter mixto del sistema. Y lo más delicado, es contradictorio con la progresividad del derecho a la educación que queremos impulsar todos desde esta ley estatutaria. El presidente del ICTEX explicó que lo que se busca es introducir algunos cambios. Hay en este momento tres iniciativas, la reforma a la ley 30, la reforma estatutaria a la educación y la reforma a ICTEX. En ninguna de ellas se habla de la eliminación o de la extinción de ICTEX. Precisamente el proyecto de ley que estamos trabajando para fortalecer ICTEX busca que las condiciones de crédito que se otorgan sean más justas, con mejores condiciones, mejores tasas, para acompañar los proyectos de vida de los jóvenes con un acompañamiento maravilloso a este sistema mixto de educación superior. Por eso hemos adelantado diferentes mesas de trabajo con actores y lo seguiremos haciendo para que de esa manera se genere una tranquilidad de que ICTEX para rato y sobre todo que queremos seguir acompañando los proyectos de vida, pero con mejores condiciones de crédito de todos los estudiantes del país. En el Congreso hay opiniones divididas frente a esta nueva reforma social del gobierno. En ningún momento el proyecto de ley estatutaria plantea una estatización del sistema de educación superior ni acabar con el modelo mixto. Lo que sí hace el proyecto reconocer que la principal responsabilidad del Estado colombiano es con las universidades públicas, con las universidades estatales que llevan décadas luchando por presupuesto y viendo cómo los recursos de nuestros impuestos terminan en las universidades privadas a través de programas como Serpilo Paga y a través del ICTEX mientras a ellas se les caen los techos, no tienen recursos para contratar profesores y aún así con las uñas siguen estando dentro de los rankings como las mejores universidades de Colombia. Así que es lamentable que las universidades privadas interpreten el fortalecimiento de la educación pública y la eliminación de barreras para el acceso a la educación como un marchitamiento de las universidades privadas. No discutir la reforma a la educación con importantes universidades privadas es negar la opinión de expertos en la materia, incluso muchas de esas universidades privadas están dentro del ranking de las mejores universidades de América Latina. Invitamos al gobierno que para esta reforma convoque al diálogo y al consenso. Uno de los polémicos artículos es el que da facultades al presidente Gustavo Petro para que expida decretos que establezcan las fuentes de financiación. ¿Y entonces de dónde debe salir la plata y entonces qué se debe hacer? Porque gracias al ICTEX muchísimas personas lograron estudiar en universidades privadas. Esto no va en desmedro de la universidad pública, creo yo. Y acabar esa fuente se hiciera un golpe del 20% por lo menos para el financiamiento de la universidad privada. Pero sabe que esto va un poquito más allá de esa discusión del ICTEX que es uno de los puntos centrales importantes, sino que también estamos viendo de nuevo ese pulso que hemos visto con la reforma a la salud, con la reforma a las pensiones, que es un pulso de querer estatizar todo contra lo que es privado y está funcionando. ¿Por qué no? ¿Por qué no mirar un poco más en detalle esas inquietudes que expresan los privados y dialogar que es el punto que no se ha encontrado con las otras reformas que ojalá aquí si se pudiese dar, no se sabe, porque no se trata de los unos contra los otros, es ver qué podemos hacer juntos, ¿no? Así es, dos rasgos fundamentales que están en esta reforma, en este proyecto, de reforma todavía a proyecto y que se ha visto en anteriores proyectos de reforma. El primero de ellos, ese prurito, esa resistencia, esa aversión a que el sector privado preste alguna clase de servicio o participe en el sistema de la salud o que participe en el sistema pensional o que ahora, en este caso, participe en el sistema educativo. Ese prurito, esa aversión a lo privado, me parece que tiene mucho más contenido ideológico que práctico, porque lo práctico sería ver qué funciona, qué no funciona, mejoremos lo que no funciona, pero mantengamos lo que funciona. Y aquí es claro que hay una aversión al sector privado que perjudica incluso a personas de bajos recursos, porque las personas de bajos recursos, que es por lo que uno se debería preocupar, redistribución del ingreso, posibilidad de que la educación juegue ese rol de dinamizador social, pues no, entonces lo vamos a circunscribir a unas entidades educativas, no vamos a apoyar la demanda en otras entidades educativas, etcétera, etcétera. Primer gran rasgo. Segundo gran rasgo común a las anteriores reformas, es esa apariencia de concertación con las partes involucradas, se sientan, se discuten, se mandan documentos, se mandan propuestas, y a la hora del té, en el proyecto de reformas, la pasó en la salud, está pasando en este caso en la reforma a la educación, y pasó, por supuesto, en la reforma laboral que se terminó hundiendo y que se volvió a presentar sin incluir los comentarios del sector privado, pues vuelve a ser, discutamos, reunámonos, sentémonos, que aquí vamos a concertar, no se concerta absolutamente nada y se saca el borrador. Dos cosas fundamentales, una, la calidad, la calidad está bastante soslayada en esta reforma, en este proyecto de reforma, hay muchas ideas para ampliar cobertura, pero la calidad no tanto, y la calidad es central, acuérdense ustedes que cuando revisamos pruebas PISA, Colombia aparece en los últimos lugares de los países de la OCDE, entramos a la OCDE a qué, a quedar de últimos en unas competencias que son fundamentales para el desarrollo económico, en lectura, en matemática, etcétera, etcétera. Y dos, el hecho de que este soslayo a la educación privada, este no permitir que ICETEX financie recursos para que estudiantes de pocos recursos, perdón por la redundancia, vayan a esas entidades privadas, no, ahí no, ahí es todo direccionar el presupuesto público a las universidades públicas. Creo yo que ignorar esas dos cosas es arrancar con una reforma a la educación bastante coja, y no solamente bastante coja, sino bastante inoperante para lo que requiere el país, que es ante todo mayor calidad, mayor calidad. Nada sacamos con más cobertura si la calidad sigue siendo eficiente. Vamos a ver si en el Congreso hay algún tipo de movimientos y negociaciones que permitan superar este par de barreras. Otra catástrofe. Ya les hablábamos lo que pasó en Marruecos, apenas hace 48 horas. Ahora nos vamos para Libia. Ya son más de 5 mil muertos por cuenta del ciclón Daniel en ese país. La tragedia, infortunadamente, va a un aumento. Con el paso de las horas, hay al menos 10 mil personas desaparecidas. Ana María. Giovanni, las fuertes inundaciones por cuenta de Daniel no solo ha complicado las labores de rescate, sino que también crecen las complicaciones por la llegada de la ayuda internacional. Dolor y devastación. Este es el panorama apocalíptico que deja al ciclón Daniel en Libia. Daniel, calificado como un fenómeno extremo en términos de cantidad de agua caída, es el mismo ciclón que también dejó inundaciones en Grecia, Turquía y Bulgaria. Verna se enfrenta literalmente a una crisis. Los medios dicen que hay más de 11 mil mártires. Ayer salimos a las 4 de la madrugada y recorrimos unos 350 kilómetros para llegar a las zonas afectadas. Es una situación desastrosa con las inundaciones y la pérdida de vidas. Según el Centro Nacional de Meteorología, las precipitaciones superaron los 400 mililitros por hora, una cifra que no se había visto en 40 años. Las calles en Derna empiezan a llenarse de cadáveres, una ciudad de 125 mil habitantes, y aseguran que el 25% de esta ciudad ya ha desaparecido. Las tareas de búsqueda y rescate, además de poder conocer la cifra exacta de víctimas, se dificultan por cuenta de la división política que hay en el país. Desde la rebelión de 2011, cuando fue derrocado Muammar Gaddafi, Libia sigue dividida entre dos gobiernos enfrentados. El comando general sigue de cerca las labores de rescate y socorro, así como la búsqueda de desaparecidos, durante las cuales las unidades de búsqueda y rescate lograron salvar a varias personas atrapadas bajo los escombros en las diferentes zonas afectadas por las inundaciones. En Libia están los principales yacimientos de petróleo, por lo que la compañía nacional declaró el estado de alerta máxima y fueron suspendidos todos los vuelos. Entre los afectados hay tres voluntarios de la Media Luna Roja, Libia, que estaban ayudando a las personas afectadas por la catástrofe. El comando general sigue de cerca las labores de rescate y socorro, así como la búsqueda de desaparecidos, durante las cuales las unidades de búsqueda y rescate lograron salvar a varias personas atrapadas bajo los escombros en las diferentes zonas afectadas por las inundaciones. Desde el terremoto que sacudió el país en 1963, esta es la peor catástrofe natural que ha atravesado Libia. Pues hablamos con Jason Zuluaga, el exgerente de programas de desmidiado humanitario y también experto en el despliegue de ayudas internacionales ante una catástrofe. Nos explicó por qué ha sido tan difícil el despliegue de ayuda en Libia y cuándo se registran este tipo de emergencias. ¿Qué es lo primero que debe hacer la comunidad internacional? Las situaciones más graves se registran en la ciudad costera de Derna, donde apenas hay comunicación y no es fácil el acceso a las ayudas enviadas por la comunidad internacional. debido a la crisis política y los dos gobiernos que hay al interior del país. Es entender que para cualquier actor humanitario ingresar tiene que primero tener la autorización de un gobierno, pero adicionalmente tiene que tener la autorización del otro gobierno para poder ingresar. En este caso, digamos que el gobierno más conocido internacionalmente es el gobierno que está situado en la ciudad de Trípoli, pero la ciudad de Derna está ubicada en el este de Libia, que obedece al mandato del gobierno de la ciudad de Benghazi. Entonces ha sido un poco complicado este tema, sin embargo se están haciendo unos esfuerzos bastante fuertes por parte de la comunidad internacional y especialmente del sector humanitario para poder hacer unos acuerdos y poder ingresar con algunas ayudas humanitarias al país. Según registra The Libia Observer, la rotura de dos presas empeora la situación tras el derrame de 33 millones de metros cúbicos de agua. Pero ¿cuáles son esas necesidades básicas, las más urgentes que deben atender los organismos? Es que las necesidades humanas inmediatas, el tema de algunos kits de higiene, el tema de alimentación, medicina, el tema de algunos lugares para poder crear algunos campamentos o algunos refugios para esos desplazados internos que se tienen. Es que estamos hablando de una ciudad que se destrozó entre un 70 y 75 por ciento, que más de la mitad de la ciudad está completamente destruida y obviamente con ella se fueron las casas, bueno, se fueron como todas las infraestructuras. Entonces en ese sentido la emergencia humanitaria ha sido muy grande en el tema de dónde poder acomodar a tantas personas desplazadas por esa catástrofe natural. El Ministerio de Sanidad confirmó el envío de un avión con 14 toneladas de medicamentos y material médico, además de 200 especialistas y más de 100 ambulancias. Y hoy durante el debate de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en la Universidad de los Andes, a Gustavo Bolívar, se le salió lo siguiente, dijo que posiblemente, posiblemente, que hay que investigar si los mismos policías tuvieron que ver con el incidente del fin de semana en donde intentaron, vándalos, quemar a los policías. ¿Esto fue lo que dijo? ¿Por qué no salí a hacer nada ayer? Porque es que yo no me sentía aludido. ¿Cómo va a salir a defenderme algo que están haciendo unos bándalos allá? ¿Aprécenlos? Para eso está la justicia. Yo no soy juez. Yo no sé si son de primera línea. Aquí tenemos que acudir al debido proceso. Primero hacer una investigación a ver quiénes fueron los encapuchados. ¿De pronto son los mismos policías? ¿Yo qué voy a saber? De pronto son los mismos policías. Mire, yo así le pongo una reflexión que incluso yo mismo se la hice al propio Gustavo Bolívar cuando estábamos en la entrevista en la luciérnaga sin anestesia, que volvemos el próximo martes. Y le dije, el comandante, quien pretende ser el jefe de la policía de Bogotá, fue el que financió la primera línea para las causas no violentas. Él no las financió para hacer vandalismo, sino para defenderse. Pero, punto y aparte, quien pretende ser el jefe de la policía no puede decir que los mismos policías están haciéndose autoatentados. A mí eso no me cabe en la cabeza. Claro, pero además, esta declaración de hoy es muy irresponsable. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice de esa manera, además sin tener las pruebas y sobre todo cuando lo que se pretende es ser el jefe, el administrador y la máxima autoridad de una ciudad. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Yo creo que tenemos un rilcito y va a aparecer el equipo de producción que rodeemos y busquemos donde se vean los policías. Mauro, usted lo vio. Llovían bombas molotov sobre los policías. Espera fuego por todo lado. Que se estaban defendiendo. Donde una bomba de esa le caiga a un policía lo mata. Anoche lo vimos, anoche lo vimos y donde una de esas bombas entre en las instalaciones en el claustro cerrado, digamos, del CAI y haya policías adentro, pues es una cuestión fatal, absolutamente fatal. Creo yo que suponer de parte de Gustavo Bolívar que hemos dicho en este noticiero es una de las figuras más importantes, no solo políticamente, sino también en términos estratégicos del pacto histórico y lo ha sido en los últimos años. Creo yo que se le van las luces cada cierto tiempo a Gustavo Bolívar. Y en este caso se le van las luces al decir, ¿yo qué voy a saber si no fueron los mismos policías? Por favor, bastaba ver esas imágenes que estábamos pasando el día de ayer, vamos a ver si las pasamos en este momento igualmente, para pensar, ahí las están viendo ustedes, para pensar que son los mismos policías los que se están haciendo ese, vean ustedes las imágenes, cómo se estaban los cocteles Molotov y el fuego llegando a las instalaciones, vean eso, los mismos policías haciéndose esa clase de atentado, me parece que es o creer que la opinión pública es tonta o creer que los policías son unos tontos suicidas o sencillamente no haber visto las imágenes, es posible que no las haya visto el candidato Gustavo Bolívar. Pero Giovanni llamaba la atención sobre un momento específico que fue el momento en que Gustavo Bolívar hizo la famosa Baki para conseguir los recursos para financiar la primera línea. fue el momento en que la primera línea pasó de ser o en esos mismos días la primera línea pasó de ser un grupo de personas que estaban tratando de organizar las protestas y ir justamente adelante para enfrentar a la... bueno, para enfrentar, digamos, para hacer barrera frente a la policía, pasó de allí con un sutil pero muy significativo cambio a ir con elementos de choque, a ir con los escudos, a ir con los cascos, a ir con elementos que podían ser contundentes eventualmente. Y si ustedes recuerdan, incluso la Baki estaba orientada a recoger recursos para esa clase de instrumentos y esa clase de elementos. Creo que esa transición de una primera línea pacífica a una primera línea confrontacional y posteriormente a una primera línea violenta es una transición en la cual Gustavo Bolívar en su momento jugó un papel fundamental. No digo yo que haya promocionado la violencia, no digo yo que haya comprado elementos para hacer la violencia, pero sí fue fomentando esa transición de la primera línea hacia una fuerza confrontacional con la fuerza pública. Y ahí sale justamente la reflexión que estamos haciendo en la mesa. Decir a estas alturas quien pretende ser el alcalde de Bogotá y por lo tanto jefe de policía de la ciudad que los mismos policías se pueden estar haciendo esa clase de atentados o en su momento el haber financiado a grupos de población civil que son la primera línea para entrar en choque contra la fuerza pública creo que lo ponen en una posición bastante complicada en sus aspiraciones para lidiar con el orden público en este momento. Como, dicho sea de paso, está en problemas y en dificultades el gobierno nacional del pacto histórico para lidiar con la magnitud que están alcanzando las protestas en el país, protestas que en su momento le fueron funcionales a sus objetivos políticos y que ahora no se sabe cómo manejar. Y a mí me da pena, Mauricio, pero en la escuela de cadetes de la Policía General Santander que es una de las mejores escuelas de formación del mundo, eso no es de latino, del mundo, allá no los enseñan a hacerse autoatentados, a los policías en Colombia no los enseñan a eso, hay que tener mucho que dijera para hacer esa afirmación tan irresponsable alguien que quiere ser el comandante de policía de Bogotá. Sí, no, son retóricas que hacen carrera, termina estigmatizando a ciertos sectores de la sociedad y después vuelven muy peligrosas. Y acuérdese que quien lo defiende a uno es el policía, no hay que estigmatizarlo. Bueno, ¿cómo está su Swahili, Mauricio? Hombre, aprendí en algún momento la primera persona del singular pero se me fue. ¿Se me fue? ¿Y su Swahili cómo va? No me diga, yo le acabo de leer un libro completo. ¿Y cómo va su Swahili? Divinamente. Bueno, todo esto porque la vicepresidenta Francia Márquez defendió uno de los acuerdos a los que se llegó en su viaje a África que tiene que ver con la enseñanza de Swahili que esa es la lengua que se utiliza principalmente en Tanzania y Kenia. dijo que pese a las críticas y las burlas que ha recibido sigue firme con su propuesta. El intercambio de conocimientos entre una nación y otra es fundamental. Aquí tengo que decir que he recibido algunas burlas y críticas ¿sí? Porque hemos expresado que Colombia va a intercambiar en términos de lenguaje. Colombia va a llevar lenguaje español a Kenia como ella lo ha venido haciendo formando en español a los a los diplomáticos de este país y ellos nos han ofrecido intercambio en términos de su lengua materna que es el Swahili. Esto ha sido escenario de burlas si entendemos una sociedad que todavía nuestra nuestra sociedad que todavía tiene que desprenderse de muchas visiones coloniales. Pues fantástico aprender esa lengua y conocer más de Kenia y de Tanzania pero pero y si le apostamos al mandarín o al inglés no es como mejor por aquello de las opciones de la programación aunque digo muy chévere conocerlo de Tanzania. ¿Sabe que usted ocurre con usted? Chévere porque no digamos no hay por qué descartarlo pero claramente no es un tema prioritario y no solamente bueno que estuviésemos hablando de aprender otros idiomas que pueden ser más útiles en este momento sino que también llama mucho la atención ver a la vicepresidenta en estos asuntos en vez de estar trabajando un poco más como por esas banderas con las que se hizo elegir por su gente ella es de Suárez Cauca Cauca en este momento está sumida en un tema complicadísimo y ella pensando en estos asuntos que repito no son prioritarios pues se llama mucho la atención la verdad. No y además pues descalificando las opiniones en contrario porque son colonialistas porque son racistas porque son segregacionistas creo yo que no es la manera de abordar un debate que claramente debería abordarse como se abordan los debates de política pública hay unos presupuestos que son restringidos para lograr unos objetivos que deben observar prioridades entonces uno de muchas cosas que son deseables termina escogiendo aquellas que son verdaderamente prioritarias por su impacto favorable en el bienestar de la población dado que los recursos son escasos que el presupuesto público tiene un límite si fuera ilimitado pues cada cual que haga el acuerdo que quiera un convenio cultural con no sé quién un convenio de tipo tecnológico con sí sé cuánto pero aquí se trata de establecer prioridades y diría lo siguiente incluso supongamos que la vicepresidenta no está trabajando por todos los colombianos sino solamente por la comunidad afrocolombiana no debería ser así pero supongamos que ahí están sus prioridades y de hecho así lo ha revelado que ahí están sus prioridades ni siquiera creo yo que para la población afrocolombiana sea prioritario aprender su agil y a estas alturas por supuesto que sí los lazos la cultura etcétera integrarse a la economía global o recibir cursos de la economía global o tener oportunidades de estudio en la economía global preferirán incluso alguna lengua como el francés si es que no estamos hablando del inglés o como dice Giovanni el mandarín para irse metiendo en esos circuitos no solamente económicos para que no nos digan que además de racistas y además de colonialistas somos imperialistas sino también circuitos de tipo cultural de tipo tecnológico muy bien ese propósito de aprender su agil muy bien Tanzania y Kenia sin lugar a dudas fantásticos pero con restricciones presupuestales creo que el país debería exigirle no solo a la vicepresidenta al gobierno como un todo que tome las prioridades más significativas para toda la población incluso si lo quiere para un grupo poblacional pues también para ese grupo poblacional pero no creo que sea aprender su agil derrochando lujos y publicando costosos viajes en sus redes sociales fue como las autoridades detectaron que una influencer de turbo en Antioquia tenía nexos con un peligroso cabecilla del clan del golfo a esta mujer capturada en las últimas horas poco le afectó ya van a ver ustedes por qué salir de su casa esposada lo que realmente le importó fue salir caminando con estilo y sonriente para sus seguidores mostrando su día a día en medio de lujos y con imagen de famosa influencer así vivía Ceci Juliet Pino Restrepo más conocida en las redes sociales como Linda Caramelo la mujer que en sus redes hacía rifas de motos y bonos millonarios captaba dinero para realizarse cirugías su lujosa vida la empezó a construir cuando inició una relación sentimental con alias Wilmer cabecilla del clan del golfo en turbo y quien fuera uno de los hombres de confianza del extraditado alias Otoniel la mujer tenía un parque automotor de más de 80 motocicletas de lujo además Wilmer le tenía montado un lujoso local de ropa el cual era manejado por empleados de su confianza hay que mencionar que se afectaron las finanzas criminales de estructuras multicrimen que están dedicadas al tráfico de estufacientes lavado de activos y testaferrato en los departamentos de Antioquia y Córdoba alias Wilmer era la cabeza principal del clan de los Wil conformado por cuatro hermanos Wilmer Wilmar Wilder y William todos conocidos por integrar una red de narcotráfico al servicio de las autodefensas en el Urabá antioqueño tras una operación conjunta entre la Dijín Interpol Fiscalía IDEA a los hermanos Wil y a Linda Caramelo les fueron ocupados con fines de extinción de dominio 199 bienes avaluados en 15 mil millones de pesos entre ellos fincas edificios locales comerciales y vehículos allí se logran materializar tres capturas de personas de confianza y vínculo familiar además de la extinción del derecho dominio afectamos el patrimonio adquirido por este clan de hermanos al momento que la interceptó la policía Linda Caramelo como bien lo hizo durante varios años en sus redes sociales publicó su captura pero eso sí como dicen algunas influencers perdiendo todo menos el estilo o sea ella posó hasta para la captura la salió sonriendo sonriendo pero yo les quiero decir el comentario impopular de la noche señor Paula decía mientras veíamos la nota que quien podía seguir a Linda Caramelo pues digamos es una cosa tanto de estética como de gusto como de filosofía de vida yo les voy a decir yo creo que mucha gente en Colombia se mueve con esos patrones es la cultura del narcotráfico que permeó medio país y está metida en la cabeza y en los propósitos y objetivos de buena parte de la población colombiana el tener no sé qué y la moto y las 50 cirugías y las operaciones y los lentes de contacto de color claro y no sé cuántas más cosas creo yo que eso es buena parte de los problemas que tenemos encima y usted papá padre de familia que está viendo el noticiero revise que sus hijos no estén siguiendo a este tipo de influencia mire como terminó en la cárcel pues sigo sin entender porque sale sonriendo no ha entendido lo que viene su vida no debe ser de la misma manera que Simón Trinidad se iba haciendo así y ahorita va a volver porque aquí lamentablemente estamos en una transición en la que ser pillo paga ser pillo paga no porque eso es redistribuir recursos hacia las universidades privadas pero ser pillo paga ser pillo paga de enas ¡Gracias!